El caso de Carmen Caballero en Procolombia es evidencia de la presunta falta de idoneidad en la elección de funcionarios por parte del gobierno. Se argumenta que en lugar de priorizar la eficiencia y competencia, se han otorgado cargos importantes a personas con limitada capacidad, afectando así la imagen del país y sus relaciones internacionales. Veamos aquí cinco datos contundentes de lo que está pasando. Recordemos que Carmen Caballero Villa es presidenta de Procolombia y es señalada de utilizar viajes de trabajo para pasear con su pareja, lo que afecta sus responsabilidades laborales. Denuncias internas advierten que la entidad bajo su liderazgo se ha vuelto inoperante y poco útil para el gobierno, con múltiples despidos y casos de maltrato laboral. Recuerden además que no es la única institución en estos momentos del estado que está presentando estas denuncias. Se señala que Caballero ha protagonizado metidas de pata en eventos y encuentros con figuras importantes de otros países, afectando así las oportunidades de la entidad. Oiga, la presidenta de Procolombia ha cancelado encuentros con embajadores de países estratégicos, alegando estar cumpliendo con agenda presidencial y ministerial. Y testimonios indican que Caballero siempre está acompañada de su pareja en viajes nacionales e internacionales, generando gastos adicionales a la entidad. ¿Qué opinión les merece? Déjenlos aquí que los leo y sigan para más. ¡Gracias! ¡Gracias!